y ya la están viendo dos personas vamos a esperar que se conecten más personas sáquenlos para que enseñe si le preguntan ya la están viendo 120 personas vamos a esperar a que se conecten un poquito más a ver pues ya la están viendo algunos miren pues para los que nos acaban de empezar a ver acabamos de terminar de grabar un vídeo este hicimos un pues hicimos un una cazuela con mole este es mole lo acabamos de presentar ahorita nada más al ratito que lo editen miren nos salió espectacular riquísimo dulce entre contraste de picocito y dulce sabroso miren esto es lo que vamos a presentar esto así nos salió aquí tengo el arrocito aquí tengo el mole acá tengo mi pollito cocido si lo ven en piernas y muslos y pues cualquier pregunta díganmelo desde ahorita ahorita yo les aquí tengo todos los ingredientes que yo utilicé si tienen una duda de cómo se hizo este igual y ahorita como a las 7 de la tarde vamos a subir el vídeo completo editado pero si ahorita quieren una duda este qué ingredientes usó cómo lo hizo y todo eso aquí le pueden preguntar directo a pati para esto es el envío si a ver pues dígales dígales que pati va pues este mole lo hizo para la comida de aquí de la casa así que va a preparar los platitos para voy a preparar otro platito para los sobrinos y para mi hermana que están haciendo el trabajo de la escuela y miren pues ahí va a servir pero este plato miren vamos a hacer una copita de arroz videos de arroz ya lo tenemos vamos a hacer un copo de arroz mire aquí Gaby Deportillo le está diciendo qué ingredientes usó y luego también maquillaje Soto qué ingredientes usó y luego dice Itzel Espinosa hola ah qué rico y luego le dice Sonia Torres saludos desde Texas Vane Soto hola yo también soy de Juaretos pero vivo en Denver saludos doñita este dice Mary Alvarado Meli Meli Alvarado que Dios le bendiga sus manos hermosas Vivianita Rodríguez miren ahí va ahí está ya emplatando nada más dice Itzel Espinosa qué más le puso al mole qué ingredientes son Lilia Rodalda se ve muy bueno que qué le puso oiga a este mole no he guardado los ingredientes no los he guardado porque aquí los tengo aquí los tengo así en físico pues díganles qué son medidas ok le puse la cuarta parte de nuez miren aquí tengo otra cuarta parte pues la cuarta parte de taza de cacahuate no es creo que pues puede decirles nada más así los ingredientes si lo quieren más específico ahorita a las 7 de la tarde vamos a subir el video completo pero platíquenles los ingredientes que eso le están preguntando así de así de pasadita pues ok usé pasas nuez cacahuate almendras chile pasilla manteca de esta de morré que es de puerco la mitad de un tubito de piloncillo canela y pimienta aquí tengo todo cuatro chiles de árbol ah estos chiles dónde están los pasilla los pasilla usé 10 chiles pasillas árbol puya chipotle estos son cinco chilitos chipotle pero esos rojos secos usé también tomatillo tomatillo verde tomate rojo usé la mitad de pan blanco tortilla también usó usé dos tortillas fritas así las dore la tercera parte de plátano media tableta de chocolate usé cuatro ay cómo se me olvida el nombre de este chile el chile que usas en el menudo tú pero el larguito ¿cómo se llama el chile? motero el mirasol cuatro chiles mirasol y un trozo de cebolla también la cuarta parte de una cebolla grande ajos eché tres ajos también acá tengo el ajonjolí también eché ajonjolí ajonjolí reservé poquito para servir ¿qué más sucede? nada más eso fue todo bueno son son en total como 20 ingredientes aproximadamente los que utilizó como les decía ahorita como a las 7 de la tarde vamos a subir el video ya con detalle donde están las cantidades y todo el proceso vamos a guardar porque aquí tengo para hacer una cazuela idéntica a eso por si ustedes quieren preparar el mol en su casa y quieren saber las cantidades exactas ahorita como a las 7 de la tarde vamos a compartir el video para que nos echen la mano y lo compartan este el video se acompañó con arrocito y pues miren ahí va está emplatando ya pati porque esta es la comida que va a hacer el día de hoy aquí para la casa le está preparando los platos a los sobrinos y ahí está el pollito ya cocido y miren así quedó así nos quedó el video que va a salir ahora y ya les enseñé todos los ingredientes que yo usé es dorarlos nada más y luego después licuarlos le dice ricardo garcía hola pati como estas saludos desde salvatierra guanajuato que rico se ve ese molito marifigueroa saludos desde guajara dios de la bendiga señora gracias por todas sus recetas este el mole la receta del mole es muy importante ustedes saben como estamos en semana santa ustedes le pueden ustedes lo pueden usar con totopo nada más sin pollo si mire también le dice mireia fernández es mejor cantidad exacta por favor si mireia ahorita para que se cheque la página como a las 7 vamos a subir el video donde se manejan las cantidades exactas dice itzel espinoza el chile lo tostó o lo coció y se licó primero lo primero lo doró itzel y luego después de que lo doró primero los lavé y luego los doré y luego los remojé en agua caliente los serví como tres minutos y luego los molí y luego dice mike rodríguez este también dice vivianita rodríguez lo voy a preparar y si es con pollito de patio mejor saludos desde monterrey señor hermosa felicidades muchas gracias elisabeth acevedo que rico se ve eso meli alvarado le hice compartido ale arely que rico y pues miren yo no quise poner el pollo aquí porque igual y que estamos en semana santa y este mole es sabroso con totopos miren lo pero así quedó esta es la consistencia esta es la consistencia que agarra no le echamos nada medio bolillo y dos tortillas si pero así quedó miren utilizó son más o menos como 20 ingredientes en total este no va a preparar más pocos miren esto estos son los platos para para la familia esto es lo que van a comer aquí en la casa dice angela moreno que rico saludos desde cadereyta quiero la receta ahorita como en una hora más o menos la subimos este ana para digo para que la chequen porfa miren ahí está va a emplatar alma rosa paricio dice que rico leticia cobo saludos desde naranjos veracruz muchísimas gracias a los que nos mandan estrellitas estoy tratando de que pues si les falta una cosita que ustedes no lo tengan al alcance no pasa nada no pasa nada con una cosita dos cositas que les falte no pasa nada no mencioné no mencioné creo que la pimienta si pimienta y canela la rajita si le lo han hecho al clavo no pero ahorita si tienen una duda de cómo se prepara este mole desde cero ahorita como en una hora más o menos vamos a subir el vídeo completo donde se manejan a exactitud todos los ingredientes y con y con cantidades nada más les quiero les quiero mostrar que si ustedes copian el este copian o hacen el vídeo tal y cual yo se los estoy haciendo este es el este va a ser el resultado aquí está miren el pollo como lo cosió el pollo lo cosí 40 minutos este le puse la cuarta parte de una cebolla porque estaba grande le puse tres ajos dos hojas de laurel nada más a cubrir el pollo a y dos cucharitas de sal y aquí está el pollito ya con el mole hecho desde cero dice aida rivera me encantó su cazuela saludos desde tampico y luego pati fuente saludos desde laredo texas este israel feliciano israel desde miami isabel mora desde seres california tango carola compartido saludos espero el otro vídeo shayla valdera saludos desde tijuana muchas gracias muchas gracias y los que nos aporten estrellitas muchísimas gracias estoy para este estoy para servirles en lo que yo les pueda guiar y que ustedes no sepan pregunten y aquí este aquí trataremos de darle respuesta ana garza le dice saludos desde apodaca nuevo león esperamos la receta consuelo calderón estará el pendiente para mirar la receta abrazo señora pati dice miriam rojas son de chihuahua les le pregunta que si es de chihuahua en el estado de chihuahua si estamos estamos en ciudad juárez chihuahua elisabeth escamilla que rico desde laredo texas elisabeth hernández saludos desde san luis potosí lisa ya la hola el vídeo se quedará guardado si lisa ya la si está en vivo se queda guardado y luego también el vídeo del mole que vamos a subir ahorita también se va a quedar aquí en la página blanca esquer saludos desde riverside california gonzález leonardo desde michoacán leticia cicairos desde los cabos felipe de jesús castañeda se ve riquísimo saludos pati es de aguas calientes y luego acá le pusieron un comentario muy grande ana gonzález buenas tardes señora pati que riquísimo mi mi hija de siete años le gustan sus recetas mándela saludar se llama frida cristel desde monterrey nuevo león siempre vemos todas sus recetas este lisa ya la muchas gracias he cocinado muchas de sus recetas y salen riquísimas para los que nos acaban de empezar a ver este entre picocito y dulcecito si ustedes no comen este nada nada de chile pues se quitan nada más los chiles de árbol pues no le puse cuatro en la chile de árbol pero es un punto un contra contraste muy rico con el chocolate y los ingredientes así las pasas las nueces le pusimos nueces a este mole y está delicioso sabrosísimo nos salió mire la consistencia dice dice maquillaje soto soto pati díganos cómo se hace la capirotada creo que ayer o ahora la compartimos ayer ayer compartimos no teníamos buena iluminación la vamos a tener que volver a hacer para mandarles con un poco más de calidad los vídeos dice rosy lara quiero la receta amiga saludos desde tamaulipas ojalá siga poniendo recetas por aquí como lo hago para sus recetas solo le da seguir a la página rosy lara activa la las notificaciones para que te lleguen y los en vivos aquí ahí se quedan si los en vivo si pues miren estos son los ingredientes que se usaron para aquí hay nueces almendras pasas y cacahuate pregunta a mary rodríguez a ver si nos da alguna receta de capirotada porfis salud desde carmel nuevo león la receta esa de capirotada tenemos como tres recetas de capirotada este aquí guardadas ya en la página si la de estilo chihuahua la de tres leyes y una muy económica y una de frutas también tiene este si también estamos en youtube tango carola también ahí encuentran las recetas de la capirotada lo encuentran como cocina fémes con pati hoy que más ya no va a preparar no pues si anda alguien aquí cerquita así que tenga hambre pues aquí le vamos a brindar un plato así el que nos esté viendo y esté bien cerquita así que tenga hambre yo le sirvo ahorita que está todo caliente y completo ok este también haciéndoles al haciéndoles el recordatorio de que aquí este arriba de los comentarios está la opción de enviar estrellitas si a ustedes les ha servido alguna receta o si quieren apoyar directamente a pati a la página le pueden enviar estrellitas y las estrellitas se las hace llegar directamente le dice yoli garibá garibá es la mejor cocinera mis respetos paisana felicidades maquillaje soto gracias señora pati que dios la bendiga rosila ahora sigue la capirotado la original siempre karen sánchez se ve delicioso que rico se ve y pues miren aquí está el molito ya ha terminado este calientito todavía yo les digo si alguien anda se miren está todavía saliendo vaporcito si alguien anda cerquita si necesita un plato de comida y está viendo nuestro vídeo nuestro amigo pues venga y aquí yo le voy a servir un plato igual a gabriela molina gándara saludos desde georgia dice maría del carmen que rico se ve ese mole este y si tienen una duda pues ahorita es cuando ahorita estamos este pati está respondiendo dudas este pero pues ya nada más estaba emplatando porque esto es lo que va a hacer la comida de aquí vamos a comer ahorita ahorita antes de que se haga oscuro este está muy rico el mole está muy está muy sabroso con todas las cosas que se ponen desde cero nada que ver con el con el frasquito le dice rosilar a ingredientes y forma de hacerlo pues así platíqueles rápido rapidillo y como lo hizo todos los es que son como son como 20 ingredientes pero todos se guisan chile todos todos los chiles usamos cuatro tipos de chile los cuatro tipos de chile los enjuague y luego los vine dorando en la manteca que les presenté en medio libre de manteca habido de todos los chiles y luego doré los ajos el pedazo de cebolla y el tomate y luego doré los cacahuates no es la nuez doré los ajonjolí y luego empecé a moler el pan y la tortilla también se molió se doró la tortilla no más dos tortillas y la mitad de un bolillo el bolillo lo recorté así como en rebanada para capirotada pero lo doré muy rico no quedó crudo este y luego empecé a echar todo a la licuadora me salieron tres licuadoras de tres licuadoras de puros ingredientes entre chiles y todo bueno los chiles después de haberlos dorado este les puse poquito agua caliente y los puse a cocer por tres minutos mientras que se hidrató y luego caminó la licuadora licuamos todo hasta la canela la pimienta los clavos el pan la tortilla los chiles y todos los granos que pusimos y al final se hace una mezcla que queda de esta consistencia ya cuando está esta consistencia se confirma sal al último nada más este mole no este mole no lo no lo colamos así sale así como se licúa así se vacía en la olla y claro que tienen que molerse bastante dice gonzález leonardo sería delicioso yo con gusto pasaría lástima que estoy tan lejos señora pati saludos maría del carmen yo también hago mole poblano dice roxana rodríguez rodríguez meras que rico se ve saludos desde tijuana blanca cebedo señor hermosa saludos que rico ahora nos falta que nos prepare el pipián ese yo creo que nos falta porque si yo creo que se lo vamos a preparar en estos días el pipián con ya ya iluminado para que para subirlo de nuevo el pipián citó de nuevo les hacemos la invitación a que si quieren apoyar con las estrellitas muchachos para que yo siga también dándole y pues para mandarles un vídeo con más calidad para que para hacerles estos en vivos y y que más para comprar sartén y soya cazuelas mandado luces y pues muy bien todos los servicios dice lópez yuli saludos desde san bernardino california araceli pérez que rico mike rodríguez le dice tiene algún local opuesto donde venda su comida señora elisa salazar que rico y pues que más este magali saludos desde colorado saludos desde durango durango le dice social fernández y pues así nos quedó miren ahorita más o menos como en una hora vamos a subir el vídeo a detalle donde salen cantidades y ingredientes exactos por si quieren por si quieren verlo este es el resultado de la receta que se les va a publicar ahorita en una hora y viene todo bien exactito así como pasos se graba se graba todos los pasos en los cantidades y todo así detallado y pues este es el resultado para que vean y ustedes se animen miren así queda el mole el mole este yo no le quise poner ni desmenuzar el pollo aquí porque como es tiempo de cuaresma este pues para poderlo consumir con con tu topo mire le pregunta rosilara pone la pieza en el plato y ahí vacía el mole si así fue como en plato aquí pero igual si ustedes quieren pueden desmenuzar el pollito aquí en el mole si le pueden quitar acá los nervios el pellejito y todo lo y posechárselo aquí como les digo no lo pude no lo quise poner en el mole porque es tiempo de cuaresma dice gema landel me encanta el mole rosita reyes que rico es carlet beba saludos este fabiola castillejo saludos desde norte carolina son de chihuahua si somos de chihuahuas janet estrada que rico desde durango maría del carmen saludos desde los ángeles y si ustedes quieren apoyar a patio a la página pueden enviarle estrellitas las estrellitas las adquieren directo con facebook y facebook se las hace llegar directo a la página y a pati dice maquillaje soto vivo vivo atrás de tijuana no vivo cerca con ustedes lástima vive en tijuana dice idalia solís como siempre señora pati bien rico que cocina dios la bendiga saludos desde reynoso olga lara desde san antonio texas lópez yuli cómo hacer caldo de albóndigas por favor podría ser para aprender ya tenemos ese vídeo también si buscas en el youtube de nosotros ya encuentras ahí la receta yuli este si buscas albóndigas cocina femes te va a salir en en youtube si son son varias son varias recetas de algún día dice luz gómez saludos desde san diego california que rico dios la bendiga rosilares señora felicidades nomás con menea la cuchara se ve riquísimo saludos a quien está hablando por aquí y luego dice la inolvidable show a que rico se ve le manda saludos este ana morales este cristian hernández podría poner la receta completa así christian hernández ahorita la subimos ahorita vamos a editar el vídeo de grabar de grabar y está calientito todavía nada más quisimos hacer este un vídeo para que le llegue a más gente que tal vez no vaya a llegarle el vídeo y nosotros en el en vivo estamos mostrando lo que acabamos de hacer ahorita en una hora que evite lo sube y estará disponible ahí con cantidades y con este pues con todas las cositas muy exactas y todo el procedimiento del mole entonces ahí por si ahorita se quieren esperar como en una hora vamos a subir el vídeo y para que nos ayuden a compartirlo este lo comenten le den like y que más oiga pues un saludo a todos los que nos están viendo este a centro centroamérica sudamérica norteamérica nos ven mucha gente en eeuu en europa mire tito tito garcía le dice saludos cordiales desde ecuador la está viendo ahorita desde ecuador tito martín ávila dice que rico saludos este dice maría del carmen sánchez donde se encuentra para ir a comer dice tango carola no necesito metad de verdad en la licuadora hizo todo en la licuadora se hizo todo lucy rivera saludos pati desde valle de texas desde el monterrey dice mayra judith desde monterrey y pues bueno yo creo yo creo ya vamos a terminar este en vivo pero estén pendientes ahorita como en una hora subimos el resultado final el vídeo editado con cantidades exactas con todos los ingredientes para que confíen en los vídeos y ahorita que lo copen ahorita que ustedes apunten los de estos y así les va a salir para que nos para que nos este ayuden a compartir el vídeo por favor para que se suscriban también a la youtube a la página aquí en las campanitas y qué más dice magali goves hoy hice su espagueti dice martín ávila ahí voy para comer está alicia gómez saludos y se ve riquísimo desde garcía nuevo león rosa y cela sánchez le dijo eso rosy lara para volver a ver el vídeo que hago el vídeo se va a quedar aquí en la página rosy nada más activa dale like este sigue la página para que te sigan llegando a las recetas si entonces ya vamos a cortar el en vivo y muchas gracias por vernos marianet díaz dice buenas tardes que rico soy de soacha cundinamarca de éste desde soacha ya para este no cundinamarca para allá en sudamérica y pues qué más algo que más muchas gracias por el apoyo y por la respuesta que tengo de ustedes este ojalá que me sigan apoyando y que les gusten mis vídeos y tenía pendiente y del mole de hacerlo si lo sabía hacer pero pues es que si son muchos ingredientes yo les juro que tuve que juntamos aquí todos en esta olla y pues cosa que agarraba y cosa que encerraba verdad porque si son varias cosas para estarse comprando unas cosas aquí y otras allá y otras el mismo día y pues hay que juntar las cositas son como 20 ingredientes los los quiero mucho muchas gracias y dios me los bendiga me los cuide siempre y más a los que nos apoyan américa jiménez como se llama el canal youtube lo encuentras en cocina femes con pati así se llama el canal de youtube américa este suscríbanse a todos los que nos están viendo y activen de la campanita y nos vemos en el siguiente gracias y me regalan la suscripción de youtube